Santa Cruz se llama Fabián Montero Bienvenido Montero a los Pagos Entrerriano Ahí está Cuántos kilómetros, ¿no? Neguas y Neguas Van a llegar a la fiesta provincial del Torrego Entrerriano Este Pago de San José de Feliciano Fabián Montero es el paisano Monterito, el charrúa, ¿no? El charrúa Sí señor, chiquitito Montero Qué brie bueno Andaba con las señores, con los niños Es de ahí de Villa Santo Domingo de Soriano Y justo El suelo de él había fallecido hace unos días Se le pusieron al escenario Ahí está señores Ahí está Fabián Montero Es una ropa de señores que se van a dar con largos El hombre que le va tocando bien con los hierros Buscando arrancando los corcobos Silenciando el hombre Y tiene el tiempo la va El hombre santa la curuceño Que entre ríos visitó Estaba pensando yo Y escúcheme compañero Mi apellido es Montero Pero el monte no entró Bueno, vamos a ver Río Negro, Chubut Cuantos pueblos, cuantos pueblos Provincias han llegado a la fiesta provincial del terreno antorriano ¿Vos sabés que se corre la... De boca en boca Los festivales de Gineteada Cuáles son los buenos y cuáles son los malos Por eso es que encuentro los festivales por ahí que son bajos Porque son bajos los perros Entonces, como encontramos festivales como este Se corre la bolilla Y antes, hace unos días atrás me llamaba un muchacho de Saladillo Acabía el teléfono de un muchacho de Jacobo A ver si conseguíamos otra para venir Lo mismo que un zampucay Sobre algún potro viril No solamente en Brasil Te afirmo ayer en Uruguay Ahí el Quirogo A ver, ¿cómo es el Quirogo? ¿Cómo es la ranchada donde vamos a comerlo en el sábado? ¿Eh? Los amigos ¡Ay! ¡Untra la ranchada! ¿Qué hay para... Hay para picar Allá en Uruguay están las... Las parcerías se llaman Las parcerías Y nosotros hoy estuvimos compartiendo una fiesta solo de parcería Donde cada parcería lleva bailarines, por ejemplo Que tienen que bailar todos los ritmos No solamente chacareras, ambas Sino tienen que bailar cumbia, plena Tango Eh... Jinetes Aparinadores Eh... Eh... Grupos de... De teatro Hacen teatro también Tomo el montaje Asadores de cordero ¿Eh? Para que... Para que la gente se divierta Es una cosa muy linda para copiar Que creo que ya son ahí Sí, sí, sí La verdad que muy linda Corcito Cardoso Corcito Cardoso ¡Ay! ¡Salió! ¡Vean! 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 La risa se quedó Guarda los enanos Arrolló el enano y la paz Tenemos un enano Que tiene como 50 años Ya No me digas Ya se retiró Sí Colgó las espuelas El enano Así que... Hay una monta especial De una gurisa De 13 años No va a estar en el embudo 250 la entrada en boletería 200 cuartas 200 anticipadas Si se la encargan Al arriba Al sí Arriba Vamos entonces Con la monta Del panel Que número 3 Paneque número 3 Donde tenemos A ver Estamos ahí Con Novaldo Leyva En el 1 Valenzuela En el 2 Pinto en el 3 Ramírez En el 4 Casi 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 Juancito Río El del 4 Ahora está Juancito Río Vamos con Juancito Río El hombre de la paz En el pucho De la tradición De Espíndola En el 3 Ahí estamos Con Este es Montero Montero ya se fue Así que no lo apure Vile al tuyo Tenemos que la garota De Río allá Y después empezamos La otra tarde La luna Con la rienda Tú ya la agarraste ¿Con qué la agarraste? Cuatro Con el revés Este va adelantadísimo No la agarraste Cuatro y al uno No, no, está bien Estaba mirando que Se iba el caballo Con la corresorada Rieta Hizo una Una collera Sí, vos campero No, no lo quiero yo Al vallo No, no Para nada lo quiero Una porquería Tío Qué cosa más bonita ¿No? Muy lindo Pinto el vallo Qué lindo Que es Y además No solo lindo Sino caballo Sí, no, no Conejudo Tiene toda la construcción Sí Yo creo que me decían Cuarto de milla Yo era así Antiprecioso ¿No es cierto, Santo? ¡Ay, Santo! No puede creer Que me... ¡No, por favor! ¡Jajaja! ¡Fansito Río! ¡Fansito Río! ¡Vamos, Pancho Viejo! Ahí está el Pucho El hombre de los Pagos De la Paz Vamos de nuevo Con ese palenque Ya se les ama De seguida Acomodamos los datos Y nos arrancamos Con la catanta Cruzó el revés Que el paisano Ahí está el torrillo Y arrancó para el campo Y nos presentó ¡Ay, escuela el pantalón! ¡Ay, que no hay que ir a la jornita! ¡No van a arrancarme por cobo! ¡Pico haciendo las paletas! ¡Llego la vuelta! ¡Qué barbeta! ¡No, chivas de escuela! ¡Dime, doy, doy! ¡Esperte! El voto no quería mucho La cosa estaba resuelta Perdiendo su forma esbelta El jinete en Orquetáu Al final Acalambrau Me lo bajaba en la vuelta ¡Jualdo Leiva en el uno! ¡Jualdo Leiva en el uno! ¡El tres, el tres! ¡Vamos, el tres! ¡Vamos, el tres! ¡El paisano pico de Aníbal Duelen De los viejos pico de Aníbal Duelen ¡Esta grande, el tibustense! ¡Ahí está el Manuel Pinto! ¿Quién entiendo bien, señores? ¡Si tiene tiempo, no más! El Emanuel me contaba Me contaba el Emanuel Que de los pagos de Esquel Linda zona que pisaba Allá en mis años yo andaba Hace años les contaré Por el bonzón le diré Andando entre los vaguales Con aquel cono González Y el Horacio Puruché ¡Qué frío, ¿no? Y bueno, el hijo del cono, ¿no? Fue campeón de diamantes Sí La verdad que es excepcional Unos barrones tremendos Estamos allá en el 1 Entonces con Ovaldito Leiva Ovaldito Leiva Se prepara En el reservado El Yapita de Mauri En el 2 La nueva luna de Menés Para Lisandro Valenzuela El del 3 ya se fue En el 4 El Indio de Espíndola Para Nicolás Ramírez El hombre de Uruguay Para la otra tanda El Ceniza de Caliastal 1 para Pepe Díaz La Antollita de Arriba 2 para César Vergara La Marigona de Sosa 3 para Ramón Ávalo Y al 4 El Arisco de La Colonia de la Pé Para Nito Alorda Esos son los caballos ¿No? ¿Hace frío? Firpo Que es mi viejo amigo Lo encuentro en el festival En este pago Es local Y espero de que Interpreten Hoy tenemos El Día de Ginete Es el Día Provincial El 18 de noviembre Firpo Yo le contaré Porque Lo vi Con tanta fe Por siempre Y mano a mano En el suelo De Entre Riano Cuando murió Curuché Le hicieron un homenaje Por el tiempo Y la porfía Y allá un monumento Se haría En Cianjusto Bien bravío Y desde siempre Entre Río De Ginete Tiene su día Gracias Gracias Don Victorio Film Un grupo de chicos Armaron el proyecto Con el cabal de Victorio La conocía la chica Que presentó el proyecto En la escuela En la escuela Y bueno Y bueno Está con Y bueno Y bueno Se fue el hermanito Río Se hable grande Señores Y conciente Lo viernes Con el suelo Lo levantó Ella pica El pintito El padre Maule A vencer el hombre Y se le dio Por lo más Mientras que iba cayendo Ya llegó para adelante Lo llevaba en el pescante Pero el basto Le volvió Y después La gineció Y en hermanos Lo más capante Ahí está el patrón Vittorio Wim ¿Cómo está Vittorio? La que me trata mal El que me trata mal El que me trata El que me trata El que me trata El que me trata Caronino Acá ha pedido El que va a corral No sé Este es el Para mí este El pijote Así que pedí La autorización El gancho Gracias Vittorio La amistad De tanto tiempo Querido hermano Tantos años ¿No? Sí señor Una amigazo ¿No? Gracias de la política Y de todo lo que ha pasado Vetenidario amigo Que siempre nos apoya Hace años El programa nuestro ¿Eh? El último Tiene una Secretaria Ya que es lucha Se va 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 Rojo Rojo Y negro Se cayó En el camino Proyecta Porque la cordilla Inquieta Yo pienso Que con valores Y esos son Lindos colores Para usar Como careta Lindo Lindo Se están poniendo lindas las cosas Se están jugando los reservados Se están jugando los hombres Nicolás Ramírez Cierra Cierra la tarda esta El número 24 Con el Indio Despíntula Después vamos al 1 Con el Pepe Día Al 2 César Bergar Al 3 Ramón Ávalo Y en el 4 Nito Al Horda Ahí estamos Y bueno Agradecerle a tanta gente Que por ahí está Seguramente Está Por ahí En el público ¿No? Este Por ahí Uno no tiene la suerte De poder Estrecharle la mano A todo el mundo Pero gracias Y bueno Acá en el stand Estamos ahí detrás Del escenario En la carpita azul Con Carlito Con la foto En algún corte Con los divididos Diamantes Jesús María Y la fiesta de la bailata Que hemos traído un poquito Y bueno De la fiesta de María Grande Los María De la picada De la fiesta de San Víctor Tenemos los videos De la fiesta de Gustavo Gemó Que estuvo muy buena Así que bueno Pasan por ahí Que hay ofertas Para lo que se hicieran En 2 o 3 Y si quieren llevarse Algunos viejos Que hay por ahí Otro año Ahí Y regalado A mitad de precio Como la nevarría Se va Se va Se va Y la foto con el tape Se la sacan Y llevan Se va Se va Al 4 Se va Al 4 Es el oriental Es el oriental Ahí está El del apago De Juan Corte de Nérxica Ahí está Ramírez Le abrió Gente lo quiero El paisano Se le fue Para el suelo Está apretado mal La cabeza Está con la pie Despacito El caballo Traten de levantar El caballo Traten de levantar Acá traerlo El caballo Que no gire el hombre Verá que tiene la pata Ahora sí Con el aplauso Arandote El aplauso Arandote Cosquilloso el animal Yo pienso que cortobiaba Se volvía y lo buscaba Donde está ese oriental Que lo apretó Y estuvo mal Entonces no tanta intriga Y es justo De que le diga Hacíamos buen trabajo Después se me vino abajo Con el recuerdo Bueno estamos con el número 25 En el palo 1 De largada Pepe Díaz En el ceniza De Callastá En el 2 La tollita De Alcides Río Para César Vergara Y en el 3 La madihuana De Sosa Para Ramón Ávalo Los últimos numeritos De caballo Bueno Ahí anda Horacio Calfuncán El hombre de Río Negro Y si te te a colaborar Hay un cuchillo De Calfuncán Que va a la rifa Hay un basto Hay un caballo Un potro Todo esto Por 150 pesos Dos números La boleta Dos números La boleta De dos números Por 150 pesos Yo tengo 10 discos acá 10 CD Así que si alguno quiere Tengo De los dos Los únicos dos que tengo ¿No? Si alguno quiere Llegar un recuerdo Del tape Si no Me lo compro igual Porque está De estos precios Dos metros ¿Cuántos? 10 quedan Bueno ¿Cuántos valen los CD? ¿Eh? ¿Cuántos valen? Como 150 pesos 150 pesos Un regalo Originales Son originales Originales 150 pesos Quiero que hagan cola Muchachos Quiero que hagan cola Que compran los Trabajo al tapecito Ya nada Fallador Con muy buenos barzos Este Además con Tantos años La gineada Son feos Los barzos Pero son míos Ya vos está Que se toquen la guitarra Pero miro Tienes las ampollas Que tiene Usted corta paz Que yo me lastimo Se me dio Porque chavo Parezco un quibio Yo estoy todo rayado Con la panada Un lindo De oficio Tienes trabajo Cuando se fría Donde tengo que mandar Un saludo Al mes de Lobby Por allá Por los pavos Que se carguen Que enseñó Aquí en Chan Esta linda Vamos a terminar Todas las ruedas De Campo de Oroche Así que se preparen Los piojos Entre una media hora Le entregamos el escenario Y vayan buscando Dama Vayan buscando Novia Todos juntos Está lindo Para bailar En esta tarde Si hay una chica Conmigo Quiere estar Reboleando Un poco Las caderas Por supuesto Que conmigo Eso no va a pasar Yo soy otro Pero calentosita Que cristiana No se pasa Estenga loca Estas con ganas Que cosa horrible ¿No? Para allá ¿Es firpo o yuca? Para irte la vacata A la juventud Para irte la juventud Para irte la juventud Para irte la juventud Bueno Sacándole a La distancia De Diego Pero vos lo veas Hacía palito Mañana cuando lo veas En el Saino del Definar Sabes como le va Pero es tier Yo con un caño Mañana Mañana voy con un caño Guau Cuando lo veas Como se transforma Exacto Ya nos cambia Palabuino Te viene con un tapado Bueno No se Vittorio 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 Yo nunca tuve Tropilla Todos los años Inaguro 97 años Nueva Vos entras a Paraná Hernández Entras a Federano Hernández Vas a San Jaim Hernández Vas a correr Te lo he Hernández Ves con Coria Yo de ayuno Voy a pedir La Carolina Me da 500 100 pesos por veterinaria 20 pesos por programa Me quiere pagar Que vaga Que es la secretaria Que tiene las bajas Se debe hacer Se debe hacer 5 años Se debe hacer Se debe hacer Pepe Viejo Señores Ahí está El viejo Se debe hacer Se debe hacer Se debe hacer Y apuñate A Chagarante Pepe Viejo Ahí está El viejo Viejo De Rafael Que ya está Y se debe hacer Tiempo 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 De aplausos Leche